Las reacciones por parte de abogados y miembros de la sociedad civil no se han hecho esperar en relación al llamamiento a juicio por el caso Odebrecht. Ya pasaron más de 40 días desde que finalizó la audiencia intermedia donde la fiscalía y los abogados protagonizaron los alegatos. A juicio de la ex procuradora Ana Matilde Gómez, la decisión del llamamiento a juicio se podría conocer después de diciembre, tomando en cuenta que se trata del caso de corrupción más grande en el país. Este es un caso en el que hay mérito para transitar, no tal vez no en todas las personas, pero en muchas de ellas hacia la fase de un juicio porque hay mérito para llamarlos a juicio. Sin embargo, esos 30 días que suele decir, que dice la norma y suele usar los juzgadores, en este caso es una gran excepción. En el proceso, el único delito que prescribió en el camino fue el de corrupción de servidores públicos. Sin embargo, el de blanqueo de capitales sigue vigente. Se da el fenómeno de la interrupción de la precrición inmediatamente, ya no hay precrición. E igualmente lo que procede ahora de abrir a pruebas, se abre a pruebas. Y además de eso hay que ver si las personas que han sido favorecidas por un sobrecimiento provisional o definitivo no acudan a recursos de apelaciones. Yo creo que aquí la juez tiene que orientarse básicamente por las anotaciones que hacía de los argumentos y de los argumentos de la fiscal e irse precisamente a las pruebas más importantes para determinar si hay indicios suficientes como para llamar a juicio. Otro tema que genera expectativa entre los juristas es la condena de los hermanos Martinelli Linares en Estados Unidos, pues así lo ve el exfiscal del Ministerio Público, Giovanni Olmos. El término para aducir esa prueba recluyó porque se envió a la vista fiscal. Entonces lo que cabe ver es si eso entró como adición. Si eso, si entró a adición y el Ministerio Público lo invocó en la audiencia para surtir el contradictorio con los abogados en el mismo acto de audiencia, el juez puede en su momento valorarlo. De darse el llamamiento a juicio, la última fase será una audiencia de fondo donde se debatirá la inocencia o culpabilidad de los imputados. Félix Antonio Chávez, Econius.